hola hola chicos y chicas yo soy sari y bienvenidos a un nuevo vídeo estamos todos muy tristes porque ya nos hemos dado cuenta de qué es lo que ha pasado realmente chicos hemos rebobinado el vídeo hemos leído los comentarios y ya sabemos que ha pasado que gospe se ha llevado a pibita por el que me siento súper culpable chico y por cierto hola que no se ha dudado pero me siento muy culpable porque yo estaba aquí y no he visto como gospe se ha entrado no me dado ni cuenta porque estaba con el móvil y no me ha dado ni cuenta laura es que este móvil es lo que lo que te lleva a la tortura pero qué dice chicos yo estoy llorando porque si no hubiéramos salido del coche no se hubiera llevado nadie a pilita gospe no se lo hubiera llevado seguro no h4 eso no se piensa así las cosas no se piensa si no hubiera hecho esto no hubiera pasado esto no si lo has hecho es porque ha tenido que pasar a ver chicos no se piensa las cosas así chicos no os tenéis que lamentar por algo que ya habéis hecho claro chicos hay que buscar soluciones por ejemplo tenemos el mezclador no si el mezclador claro por eso esto me habitaba de una forma tan extraña porque estaba aquí al lado pero es que no he escuchado ni un ruido es que esto está medio roto mira es que esto está medio roto sacado laura chicas no sé cómo hemos podido dejar que gospeis se lleva pilita de verdad no lo sé yo no me he dado cuenta que yo es que nos hemos extraído buscando objetos y de repente pues ya se lo había llevado con lo bueno que era que era pilita que siempre nos ayudaban todo nos daba caramelos nos estaba ayudando a conseguir encontrar a gospeis y ahora va a gospeis el malo y se lo lleva chico no me lo recuerdes da soluciones a ver tenemos esto tenemos el mezclador que hacemos con eso tenemos el localizador de gospeis pero está roto eso no funciona funciona a medias no no eso está roto lo dijo pilita pilita lo dijo es que lo sabe todo pilita a ver vamos a pensar con un poco con cabeza que podemos hacer para encontrar a pilita pilita cuando estaba con nosotros nos dijo que para encontrar algo fin necesitábamos tres cristales por no para encontrar algo fin sino para encontrar a cualquier persona quiere decir que si queremos encontrar ahora que lo pienso si queremos encontrar a pilita podemos hacer lo que ella nos dijo encontrar los cristales es verdad chicos entonces hay que buscar los objetos exactamente vamos a ver filita decía que para encontrar cualquier personas necesitamos tres cristales para encontrar esos tres cristales hay que encontrar tres objetos de cada color del cristal y encima había que tener un objeto de la persona que queremos encontrar que pasa que pilita se ha ido y no tenemos aquí nada de ella como que nadie el peruchito el cara exactamente yo lo cogí al final lo tengo aquí entonces con esto y así ahora solamente nos faltaría a encontrar los objetos de cada cristal de cada color meterlos en el funcionador como se llama esto el mezclador el mezclador exactamente y entonces nos va a decir donde está pilita así que tenemos una oportunidad de encontrarla chicos menos mal para que veáis pilita siempre está atenta a todo pues vamos a ponernos manos a la obra no hache cual no es que era por allí atrás vamos a ver vamos a empezar chicos tenemos que encontrar tres objetos de qué color saray por ejemplo vamos a buscar en qué color pues yo elijo el rojo para mí pues vamos a empezar en orden vamos a buscar tres objetos rojos para poder tener el cristal rojo vale después se encontraba con el verde vamos a buscar los verdes para encontrar cristal verde y conmigo vamos a encontrar tres objetos azules para encontrar el cristal azul y conmigo vamos a buscar la venda hay por el fin y la nada pero mejor hay una puerta abierta mira cerrado bien los tintos del crist al finita cuando se lo ha llevado a gofez no habla y gofez se piensa que eso es una lata cualquiera pero no laura gofez es muy malo gofez sabe perfectamente que Pilita nos estaba ayudando A ver si le va a hacer algo a Pilita Que miedo, que Pilita esté sola Que está nuestra Bueno chicos, ¿sabéis lo que me calma? Que Pilita es muy lista Seguro que no va a dejar que el Ghostface le haga nada maligno Ni nada, no creo Pilita es muy inteligente, chicas Así que ahora Debe de ser ahí Pilita, vamos a encontrarte Pilita, vamos muy rápido por ti Pilita, vamos a por ti, por favor, espero que no le pase nada Ahora puedes usarlo, a ver si se escucha algo A ver Creo que es por aquí, chicos Pero por aquí, ¿estás segura que podemos encontrar objetos? Pilita que por aquí, por cerca de este baloncesto Uy, uy, tengo como una señal ¿Una señal? ¿Una señal de qué? Una leve señal A lo mejor por aquí podemos encontrar algo, ¿no? A ver Pero bueno, ¿eso qué significa? ¡Para ya no! ¡Para acá sí! Pues entonces vamos aquí Entonces el transistor, el localizador vale para encontrar los objetos ¿Están bien? No lo sé, ha parado de sonar de repente Está como mal, está como roto Ay, Dios mío Yo ya no entiendo nada, chicas Vamos, chicos ¿Veis? Este es el sitio Aquí es donde se celebran los partidos de baloncesto Chicos Aquí hay como una rampa Es una zona como misteriosa, ¿veis? Vale, pero espérate, Saraje Encima aquí pone prohibido el paso Explica una cosa ¿Por qué? Porque ahora lo entiendo yo ¿Sabéis por qué aquí en esta zona Tiene que haber muchos objetos? Porque esto es Una cancha de baloncesto ¿Vale? La de Martín Carpena de Mádaga Cuando hay partido de baloncesto Viene mucha gente Hace poco estuvo la Copa del Rey Que juegan los mejores equipos de toda España Entonces Vienen aquí Cuando termina el partido Salen Y dejan caer muchos objetos Compran cosas Comida para comer Juguetes, peluchos del equipo Exactamente Todas esas cosas Entonces hay por aquí Por eso por aquí vamos a buscar cosas de colores Seguro que hay muchas cosas de colores Porque ¿Cómo se llama? La mascota del Unicaja ¿No? El equipo se llama Unicaja de Mádaga Sí Deja caer por aquí Muchos regalos para niños Son juguetes Pelotas Entonces por aquí podemos encontrar Claro Pero ya sé por qué dice Que vengamos aquí a poner los objetos Porque aquí han estado todos los equipos esos Y son de todos los colores Había un equipo verde El Unicaja El azul El Barcelona El Barcelona que es azul Que es azul y rojo El Madrid El Real Madrid es blanco El Unicaja verde Caray Vamos a buscar aquí Había un equipo rojo que era el Barcelona ¿Verdad? Rojo y azul Claro, claro Pues mira podemos aprovechar para buscar Todos los objetos rojos Chicos Estados atentos a vosotros Tenéis que ayudarnos Mirad por todos lados Si veis algo rojo Ostras Pero he prohibido el paso Mira he prohibido el paso Pero este es rojo Esto se puede coger Esto no vale Ah chico No se puede Esto no es un objeto Ay que pena Porque era rojo Ay es duro Chicos deberíamos de saltar Yo no puedo Otra hojita No la voy a empiezo 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 Chicos ¿Os acordáis de esto? No me voy a levantar las piezas No me voy a empiezo Chicos ¿Os acordáis de esto? Mirad Del candado ¿Os acordáis cuando estuvimos con Pilito en San Antón Y nos dijo Que podíamos pasar por al lado? Sí chicos Pero es que ahora por al lado No se puede Aquí no se puede Porque hay que subir Claro Claramente se puede pasar aquí Pero yo no puedo levantar más rápido A ver podemos saltar Eh chicas Ahí hay algo rojo ¿Dónde? Calera, corre ¿Qué es esto? Uy son como cubiertos Ay De patrulla canina Que guay Estos son los que da la mascota De la unicaja ¿Tú crees? Para comerse Compran su comida Y que no tienen cubiertos Pues con esto Pues si se comen unos espaguetis O algo O una ensalada Mira Chase Marshall Ay que guay ¿Cómo te sabes el nombre? Pues porque Clarita me lo dice Chicas Tenemos uno Aunque son dos Esto vale como uno Claro porque es que Los cubiertos son uno No son dos Claro porque es de la misma Es de la misma familia Dame un cubierto Esto vale como uno ¿Vale chicos? Lo vamos a meter aquí Ya tenemos uno Ya tenemos uno Seguimos buscando Chicas Oye pero yo Pero que fácil ha sido chicos Esto va a ser más fácil De lo que creemos ¿No crees la U? Claro Pero ahora los demás Seguimos buscando Venga Laura te sigo La escalera Es que la cámara no acerca mucho Lo que tenemos que hacer Es saltar Saltemos esto Ay Dios mío H4 Cuidado Yo por aquí Pero que yo no puedo A ver si me cae Laura por abajo Laura por favor Si es Laura de verdad Siempre es la misma ¿Dónde dice que está ese objeto? H4 ¿Dónde? Pero que estamos en una zona restringida De acceso restringido Que nos van a regañar Que nos van a regañar Mira Esto es rojo ¿Qué? Ah pero esto de comer Esto no vale ¿Verdad? No Es un paquete de pipas Esto no vale ¿Y esto qué es? Esto sí Guau Venga 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 A ver a ver A ver dónde llega Una Dos Y tres Guau Cuidado Chicos pero que coche más guay Mirad Esto sí tan guay Como el de Laura Pero vamos a ver ¿Sabéis lo que significa esto chicos? Que ya tenemos dos objetos Los cubiertos Y el coche Sí sí Vamos a meterlos aquí ¿Y qué más? Ahí la mira La verdad para dónde vamos Tenemos dos objetos chicos Los cubiertos La cuchara y el tenedor Y el coche Que bueno Vamos a meterlos Lo que tenemos que cerrar es salir de aquí Que esto es la zona restringida Vámonos Pues venga pues salgamos de aquí Rápido Laura Antes de que nos regañen Por Dios Guau Ay chicos Menos mal que tienes vista de lince Chicos es que yo lo que tengo bueno Es que veo muy bien los colores Chicos desde luego Chicos no tú pasas por allí Que por allí puedes pasar mejor Laura yo voy a saltar Ah no Yo voy a pasar haciendo el limbo Venga Lo conseguirá Lo conseguirá Se va a partir Se va a partir en dos Dios mío Me va a dar algo Me va a dar algo Muy veros Bueno chicos Nos falta un objeto A ver He dicho que pasáramos por aquí Sí, sí, sí Espérate, espérate Esta rampa si se puede pasar Es que creo que por aquí Tampoco se puede pasar Chicos he visto algo ahí ¿Dónde? Creo que era un pájaro Carpintero Se ha ido volando para allá Tenía la cola roja No se ve nada ¿Cómo? Para allá Hay algo rojo allí ¿Dónde? Hay algo rojo Desde aquí no se aprecia Venga vamos Vamos, vamos A ver Laura ¿Tú la has visto Laura? Laura Yo la he visto ¿El qué? Dios mío chicos Debería de haber algo aquí Dicen las chicas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí hay hojas rojas Pero hojas no son Dijimos que objetos así De césped, flores Y eso no se podía No, nada Nada comestible Ni nada que sea vegetal Pero hojas rojas Mira que raro Me he confundido Claro, pero no se ha confundido Laura, eso no es Tiene que ser algo rojo Chicas ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? Eh, hay algo chicos Mira Dejadme que intente cogerlo Cógelo Sarai ¿Qué es? Sarai intenta entrar No es una hoja Es una hoja Y es una flor Cuidado a ver si te caes ¿Eh Sarai? ¿Qué es eso Sarai? ¿Qué es? Pero si esto es plastilina Acércalo aquí Pero bueno, está Está sin abrir Chicos, plastilina Espera Plastilina de marca ¿Pero qué hay plastilina ahí? Pero bueno, ayúdame a salir de aquí ¡Ah! ¡Veas manos! Ayúdala Sarai ¿Lo ves? Están muy raras chicos A lo mejor está podrida O algo y ya no vale Cuidado Te vas a manchar No la abrazarai No, no, no No, no Estoy que abrirlo No, no, no Que si no Es para ver si funciona Aquí Es plastilina chicos Plastilina de verdad ¿A qué huele? ¡Oledla! A ver que la huele yo No huele Plastilina Uy, huele a plastilina Pero de la buena A ver Ya Mira, yo ahora mismo Podría hacer así ¿Veis? Y podría moldear, mira Un espaguiti A ver Sarai Uy, parece un gusano Parece una lombriz Una lombriz que hay Debajo de la tierra ¡Qué larga! ¡Cuidado con esa lombriz! Se me ha quedado pegada chicos Pero entonces Ya tenemos los tres objetos Claro Laura Tenemos la plastilina Tenemos el coche Cógelo Dámelo a mí ¿Y qué más tenemos? ¡Los cubiertos! Y los cubiertos Bueno chicas Pues ahora Lo único que hay que hacer es Introducirlo dentro Venga, vamos a ver Venga Tenemos que meterlo dentro todo Venga, meterlo Uno Pero a Pelita no Pobrecito A ver si se va a mezclar Esto no, esto no Esto es al final Cuando tengamos los cristales Venga, meterlo ahí Uno Plastilinas Dos Y tres Ciérralo Y dijo Pelita Que había que removerlo Y ya saldría lo que sea Empieza a remover Tres ¿Crees? ¿No? Exactamente Sí, muy bien Ya está, ya está Ya está Yo creo ¿Ves? Fíjate A ver Ya está Yo creo que ahora Ahora lo único que tenemos que hacer Abrirlo Y saldrá el cristal Vamos a comprobarlo A ver Déjame ver Laura Pero ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? H4 A ver, a ver, a ver Chicos A ver oh Real